hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a mostrarles todas las transformaciones de dragon ball past por cierto la experiencia está por 500 y hace mucho porque la última transformación te pedía ante últimas 750 mil y la última te pedía 10 millones y cómo tardaba mucho y lo inventaron lo aumentaron y como yo ya la conseguí e incluso con este por 500 me costó un montón ya la tengo ahora de la partida estoy jugando un rato volviendo con esa transformación así que vamos a empezar cuando cargue y nosotros estamos ustedes se pueden crear su personaje y yo tengo acá este black y le puse el pelo así para que simule el migate antes pero ahora que ya lo tengo no hace falta acá estamos acá están las estadísticas y todo eso así que estas no cuentan porque se compran así que empecemos no mejor empecemos con la opción cuesta 5 millones vamos ay esperen un momento listo acá estamos todo un pequeñín pero una pequeña cosita una vez que están acá le dan acá le aparecen un Goku, Vegetta, Flori y Bardock le damos clic a Goku le damos clic a Goku le damos clic a Goku le damos a Fuse y si esto quiere andar no, a Goku lo dejamos como último estoy terminando problemas mentalmente no podemos grabar y nada funciona bueno bueno la fusión se huy así que no pasa nada y tenemos que el Kaioken no tiene nada en especial ahora vamos con el siguiente todas las transformaciones respecto al Kaioken ya que me hizo imagencita vamos con el Super Saiyajin vamos con el Super Saiyajin vamos con el Super Saiyajin si está muy bien hecho ya se si ahora quiere no, no carga bueno luego tenemos al SSJ2 vamos con el Luls ya queremos que sea... por favor ya queremos que sea con Luls ya queremos que sea including El problema es que te pueden matar mientras te estás transformando. Ahí está. Esto queda tanto pruebo. Luego el Mystic. Los que se buscan de volver y alcanzar el Mystic en Dragon Ball Super. El mío se con el pelo blanco porque mi pelo es blanco. Así que no se preocupen por esto. Luego tenemos la fase de dios. Acá está el registro. Y se ve raro. Acá está. Siguiente transformación. El Super Saiyan Blue. Luego tenemos la evolución. Ok. Bueno. No hay energía. Usión. Ahí está Ahí está No Bueno, ahí está El pelo se queda como el original Por cierto Luego vamos Con el Blue Evolution El pelo de la fusión no cambia Solo cambia el color Luego tenemos el Super Saiyan Blue Ahí un blanco Por cierto que la fusión te da 400 de vida Ahí parece un Super Saiyan Blue Pero ahí Cambia Luego tenemos el Rosita Maliposita Debería ser un puro círculo rosa Pero bueno Ahí está Luego viene El Ultra Instinto Yo lo quería para hacer esto Para que parezca el perfecto Pero con la fusión no se puede Pero sí Diferencia de la fusión Uno real Haciendo esto Ahí va La última fase Esta es la técnica más fuerte de aquí La Supernova Doble Y como tengo Que ataque más poderoso Es el Ovarita Que es el de Chiren El Luso Para derrotar a Kali Vamos a buscar alguien Para probarlo Y Ahora podemos matar ese también Ah, pues el suicidio Ni más Esto está funcionando Con Goku Vamos a reiniciar Ahora nos vamos Con Broly Y después ya comenzó Ahí está Acá está Broly Lo mismo pasa la transformación, cambia con el cabello Y en mi opinión la mejor de todas Es la siguiente Bueno, si quieren probamos a Barodoc Ahora sí se ve bien Antes se veía como Goku Pero bueno, no hay ninguna diferencia con Goku Solo la ropa cambia Así que, bueno Ando bien Ahora sí La mejor para mí es Vegeta ¿Por qué? Por esto Vamos a usar esta Puede ser cualquiera Verla más rápida Es el pelo se camufla Y parece como si no pasara nada Excepto cuando se hace Louie Creo que no es demasiado Cuando me está aquí No ¿Ve qué te pudo el que está aquí Por ser indioso? Pues sí, amigo Ahí está, pero se le ve más rosita Louie Vamos a usar el libro de colección Que es la transformación de Vegeta ¿Por qué no? O sea, esta hizo diferencia Pero después Ya no sabes quién es quién ¿Ves? 750 acá Y luego 10 millones Por eso pusieron la fusión Para que quede bien Aquí está En mi Gatenogokui Vamos a decir Saluden A YouTube No, loco Aquí tenemos el poderoso Tomizante No, loco Cucú Bueno Listo Añadirle Y ya está Estas fueron todas Las transformaciones Así que nos vemos En el siguiente video Ya está otra No olviden dejar su like Porque si no Vegeta se enoja Se enfada Al final también te iluminate Perfecto Bueno Esto ha sido todo Ya está otra Yo me quedaré acá Con mis amigos Adiós 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 Adiós